¡Hola, hola! Buen día tengan todos mis queridos estudiantes y mi querida youtuber audiencia. Hoy tenemos un tema muy, pero muy especial. Vamos a hablar de las hepatitis virales. Un tema sumamente importante para la carrera de medicina y por supuesto para todas las carreras de ciencia de la salud. Además de que como son varios virus los que vamos a estudiar, pues la importancia se incrementa. Como siempre les habla la profesora Mariel Sahil. Comencemos. Los virus hepatotropos o aquellos virus que tienen afinidad por el tejido hepático son un grupo diverso de virus que comparten la capacidad de provocar lo que es inflamación y necrosis hepática. Ahora, desde el punto de vista epidemiológico, los principales virus hepatotropos son la hepatitis A, la hepatitis B, la C, la D y la E. Pero debo mencionarles que existen otros tipos de virus de la hepatitis como son el virus de la hepatitis G, F y TT, que son más recientemente descubiertos. Ahora bien, ellos pueden agruparse en función de su vía principal de transmisión. Ya les voy a explicar que es muy fácil de recordar. Y normalmente lo que no es A ni B lo conocemos como hepatitis no A o no B. Aunque hoy día con las pruebas de detección, pues ya podemos hablar más específicamente de los tipos no A y no B con nombre y apellido. Para recordar lo que es el mecanismo de transmisión es muy fácil. Solo tienen que recordar que la hepatitis A y la hepatitis E tienen el mismo sistema de transmisión. Es decir, su transmisión es a través de la vía fecal oral principalmente. Eso no quiere decir que no se pueda transmitir por otras vías, pero la vía principal es esta. Las demás están muy poco reportadas. No se descartan, pero muy poco reportadas. En el caso del resto de las hepatitis, las vamos a recordar porque se transmiten a través de la vía parenteral e incluso también por transmisión sexual. En la mayoría de los casos, como en el caso de la hepatitis B y la hepatitis C, igual la hepatitis D también podría transmitirse de esta forma. En el caso de la hepatitis A pudiera darse la infección por transmisión sexual si se practica sexo anal oral. Y en cuanto al material genético que poseen cada uno de estos virus, también lo vamos a recordar fácilmente porque solamente la hepatitis B, el virus de la hepatitis F y la hepatitis TT son las que son de ADN. El resto de los virus van a ser de ARN. En este cuadro se resumen todos los mecanismos de transmisión de los principales virus de la hepatitis. Fíjense que la A y la E tienen como fuente del virus las S y su transmisión principal vía fecal oral. Otra cosa importante que recordar, si la hepatitis puede o no cronificarse en el paciente. Fíjense que A y E no cronifican, mientras que B, C y D sí lo hacen. Entonces, ya por allí tenemos esa gran diferencia. ¿Cómo podemos prevenir los principales tipos de hepatitis? Bueno, hay algunas que tienen vacuna, como es el caso de la hepatitis A y en el caso de la hepatitis B. Ahora bien, vacunando contra la hepatitis B, se está previniendo automáticamente el padecimiento de la hepatitis D. Y eso lo vamos a ver más adelante porque eso es así. C y E no tienen vacuna. Y por lo tanto, para su prevención, lo que hay es que tener cuidado en las conductas de riesgo. Pero vamos a entrar en materia. Vamos a comenzar hablando sobre el virus de la hepatitis A. Este virus mide aproximadamente entre 25 a 28 nanómetros y como les dije, contiene un genoma de ARN que es en sentido positivo y su simetría es icosaédrica. Pertenece a la familia picornaviridae y al género epagnavirus. Algo importante de este virus es que sufrir la enfermedad te va a conferir la inmunidad permanente. También puedes tener la inmunidad con la vacuna. El virus una vez que ingresa al organismo, este pues se va a defender y va a producir anticuerpos en contra de la proteína más externa que tiene el virus, que es un polipéctido. Produciéndose entonces anticuerpos de tipo IgM en la fase aguda y de tipo IgG que van a quedar luego permanentemente. Y se considera una infección universal. Ahora vamos a hablar de los síntomas que produce hepatitis A. Fíjense que la hepatitis A es una de las hepatitis que produce una sintomatología mucho más sencilla, menos grave y con menor probabilidad de convertirse en una hepatitis fulminante. Aunque no se descarta obviamente, pero el porcentaje es muy bajito. Las manifestaciones clínicas y los síntomas pueden ser muy variables. Puede pasar desde un síndrome similar a un síndrome gripal, es decir, donde tú ni siquiera sospechas que puede ser una hepatitis. También puedes tener una hepatitis que es sintomática pero anictérica, es decir, sin que se produzca la ictericia que es lo más característico de las hepatitis, ¿cierto? Pero puede haber una manifestación de tipo anictérica y por supuesto la tipo ictérica que es la más reconocible y que es la que te hace pensar más en una infección por hepatitis, lo que te lleva a pedir los marcadores de hepatitis en el paciente. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que la hepatitis puede presentarse sin ictericia. En la mayoría de los casos una hepatitis A va a evolucionar satisfactoriamente con la curación completa porque el paciente no va a quedar como un portador ni nada de eso, él no se va a cronificar, sin embargo, hay que tomar en cuenta que sí se pueden presentar complicaciones, aunque sean escasas, hay que mencionarlas. Las infecciones normalmente cursan en cuatro etapas, la fase de incubación, el periodo prodrómico o pre-ictérico, la fase icterica y el periodo de convalescencia. El periodo de incubación es aproximadamente de 30 días con un rango de 15 a 50 días. Luego en la fase prodrómica o pre-ictérica, que es bastante corta, se va a caracterizar por anorexia, fiebre, fatiga, mialgias, náuseas y vómitos. También puede haber dolor en el cuadrante superior derecho porque hay hepatomegalia, que va a anteceder a lo que es la ictericia, más o menos entre una a dos semanas. Y en la fase icterica, que se caracteriza por la aparición de orina oscura teñida con la bilirubina, y también las heces se pueden presentarse acólicas, es decir, sin color, y las mucosas y la conjuntiva van a adquirir una coloración amarillenta característica del cuadro icterico. Cuando ya se empieza a notar la ictericia, se cree que la bilirubina ya debe estar por encima de 4 mg por decilitro, o entre 2 a 4 mg más o menos. Una vez que se presenta la ictericia, ya la viremia ha bajado y el paciente ya no es tan infectivo, ha disminuido la infectividad. Las manifestaciones atípicas pueden presentarse, aunque muy escasas ves, pero tienen que tomar en cuenta que se pueden producir colestasis hepática, hepatitis crónica autoinmune, cuadros estrepáticos como por ejemplo la meningoencefalitis, el síndrome de Guillain-Barré, insuficiencia renal aguda, pancreatitis, astralgia, urticarias, anemia, pero por supuesto estos son casos muy raros. En cuanto a la resistencia del virus, fíjense que es bastante resistente, puede sobrevivir en agua de mar o en heces secas a temperatura ambiente durante 4 semanas y también en ostras vivas durante 5 días aproximadamente. Se conoce solo un serotipo y ¿qué pasa después que el virus ha entrado a nuestro organismo? Bueno, este tiene que sobrevivir al ácido gástrico del estómago, va a atravesar la mucosa intestinal, llega al hígado a través de la vena porta y es captado por los hepatocitos. Allí las partículas virales se van a replicar y se van a ensamblar y luego van a ser secretados a través de los canalículos biliares, desde donde pasan al conducto biliar y luego regresan nuevamente al intestino delgado. También puede excretarse eventualmente en las heces, por eso es que las heces son infectantes. En este caso, a pesar de que el virus también se pudiera conseguir en sangre, es muy pero muy bajito y no se considera por tanto una vía importante. Las heces son las que tienen el mayor número de título de virus. De allí que la vía parenteral entonces no sea una vía significativa, sin embargo, como les dije, puede ser excepcional esta vía y no se descarta. Algo importante es que el virus de la hepatitis A se puede transmitir incluso antes de que se presenten los síntomas, porque ya en ese momento el nivel de virus a nivel de las heces es bastante alto. Y este va a persistir hasta dos semanas después de que desaparezca la ictericia. Entonces, en todo ese tiempo el paciente es infectante. Otra cosa importante es que se ha visto que este virus como tal no es citopático, sino que el daño que se observa a nivel del hígado es producido por la respuesta del sistema inmune. Es decir, una vez que se producen los anticuerpos, los anticuerpos intentan eliminar al virus y es esta respuesta la que hace el efecto de daño a nivel del hígado como tal. Bueno, este virus puede atacar a cualquier edad, ¿ok? Y las complicaciones, como dijimos, que son muy pocas, pudiera ser hepatitis fulminante, colestásica y recurrente. Y secuelas, pues ninguna porque no cronifica. En el caso de que se recupere, es completa. Ahora bien, casos asintomáticos en el 80% de los niños y en el 40% de los adultos se puede presentar de esta manera. Hepatitis fulminante, fíjense que es muy bajo el porcentaje, 0,01 en niños y 0,4 en adultos. Y generalmente los mayores casos de hepatitis fulminante con hepatitis A se ha visto en sujetos que están también infectados con el virus de la hepatitis C. Curso grave de la enfermedad, solo en 5% de los adultos. Y en la mayoría de las personas, pues lo que se presenta es una hepatitis sin infección crónica. ¿Cómo se diagnostica? Pues muy fácil, a través de la determinación del anticuerpo IgM, en este caso, ¿verdad? Que es la de la infección aguda. Y también podemos tener la determinación de anti-hepatitis A total. La total te habla de que te puede detectar tanto IgM como IgG. Y lo que te habla es que el paciente ha estado en contacto con el virus, más no te dice si el paciente lo tiene. Entonces, para determinar una infección aguda, la determinación debe ser de IgM. También se puede detectar el antígeno a nivel fecal, pero ese tipo de pruebas generalmente no es la que se usa para el diagnóstico rutinario. Podemos obtener la inmunidad a través de la vacuna. Y bueno, hay que tener en cuenta que la IgM va a estar presente solamente en la etapa aguda de la enfermedad. Y en la etapa de la convalescencia solamente va a permanecer por 4 meses. Fíjense que su distribución es mundial, encontrándose en varios continentes. Y fíjense cómo está América del Sur. Como tratamiento no hay nada específico. Solamente van a ser tratamientos de soporte dirigidos a asegurar que haya una buena nutrición y una buena hidratación en ese paciente. Hay que monitorizar todo lo que son sus niveles sanguíneos, de cuanto a transaminasa, bilirrubina, etc. Pero ya sabemos que es una infección autolimitada. Un marcador importante que se debe determinar siempre es el tiempo de protombina para evaluar lo que es la función hepática. Si este parámetro se encuentra normal, pues no hay de nada que preocuparse. Todo está bien. Pero si este empieza a dar alargado, entonces sí hay una disminución de lo que es la función hepática en sí. Y por supuesto, ir monitorizando lo que son los niveles de aminotransferasa y la bilirrubina. Sin embargo, la cantidad de bilirrubina y los niveles de aminotransferasa no me miden la función hepática. Lo que ellos miden más que todo es la destrucción masiva de hepatocitos. Yo puedo tener unas aminotransferanzas muy altas o no tan altas y puedo tener una bilirrubina alta o no tan alta y esto no me va a predecir la evolución del paciente. Puede que evolucionen los dos perfectamente o puede que el que tenía menos ictericia se complique un poco más o al revés. O sea, eso no me predice la evolución. Vamos con la hepatitis E. Este mide entre 27 a 37 nanómetros y no tiene envoltura. Este virus antiguamente perteneció a la familia Calisiviridae, pero actualmente, según la nueva clasificación del Comité Internacional de Taxonomía de los Virus, fue reclasificado para la familia Epiviridae, ¿ok? Porque posee un ARN en sentido positivo monocatenario. Este virus tiene un periodo de incubación entre 14 y 60 días y es una de las hepatitis no A y no B, pues más frecuentemente encontradas tanto en India, Asia, África y Centroamérica. Y tiene similitud con la hepatitis A. ¿Por qué? Porque se transmite de igual manera, de forma fecal oral, es decir, a través de alimentos contaminados y especialmente de agua contaminada, en el caso de la hepatitis E. Si las comparamos entre las dos, hepatitis E es menos frecuente y menos infectante que la hepatitis A, pero a nivel de manifestaciones clínicas, la E es más fuerte que la hepatitis A. Y un dato interesante que se ha visto con la hepatitis E es que tiene un alto índice de mortalidad en mujeres embarazadas. De allí que sea importante esta determinación en las embarazadas, porque se ha visto un aumento de lo que es el caso de abortos o mortalidad en estas mujeres. Otra cosa interesante es que se ha visto que el virus de la hepatitis E puede contaminar animales, en el caso, por ejemplo, de los cerdos se ha visto. Y esto nos hace pensar en que esta virosis puede ser una zoonosis. La transmisión por contacto de persona a persona es mínima y hasta los momentos no existe evidencia de transmisión sexual, ni tampoco de transmisión parenteral. Esta infección es más común a nivel de los adultos que a nivel de los niños, y generalmente se presenta en personas que ya han padecido hepatitis A o están inmunizadas contra la hepatitis A. Hasta ahora se conocen cuatro genotipos del virus de la hepatitis E que tienen, por supuesto, distinta distribución geográfica. Como puede verse en esta diapositiva, la probabilidad de que se presente una hepatitis fulminante con este tipo de hepatitis es del 1 al 3%, no hay cronicidad y la gravedad de la infección va a aumentar con la edad del paciente. ¿Cómo se diagnostica la hepatitis E a través de su marcador, que es el anticuerpo que se produce ante la infección por este virus? En este caso, nos sirve el anticuerpo anti hepatitis E IgM para una infección aguda y un anticuerpo IgG para saber si la persona ha estado o no en contacto con este microorganismo. A pesar de que no es tan frecuente como el virus de la hepatitis A, fíjense que cada año se registran más de 20 millones de casos de infección por este virus y más de 3 millones de casos agudos por hepatitis E y 56.600 defunciones relacionadas con esta hepatitis. Y como vimos, pues afecta universalmente, pero prevalentemente se encuentra en mayor proporción en Asia, Oriental y Meridional. Vamos con la hepatitis B. Su material genético es de ADN, pertenece a la familia Epangnaviridae. La partícula completa de este virus se le denomina partícula de DANE y mide unos 42 nanómetros aproximadamente. Pero también se encuentran otras partículas incompletas que acompañan a estas partículas de DANE en el suero. Está compuesta por 5 antígenos que son muy importantes y los vamos a ir estudiando muy bien. El antígeno de superficie que es el que más se produce y se encuentra en la sangre y en todas las secreciones, pero a pesar de ello este antígeno no es infectante. Es el antígeno más superficial que tiene el virus y es por el cual se presenta la aparición de los anticuerpos que van a quedar de por vida una vez que el paciente o es vacunado o pues sufre la enfermedad. Este es el marcador que nos va a hablar de inmunización. En el interior de la partícula viral se encuentra el antígeno core. Y este se va a presentar o va a estar presente en el núcleo de los hepatocitos una vez que el paciente por supuesto está infectado y tiene la replicación a nivel del hígado. Y vamos a tener un tercer antígeno que es el antígeno E que es muy importante porque este nos va a determinar la capacidad replicativa del virus, es decir, si está activo o no. Su desaparición y la aparición luego de su anticuerpo es de muy buen pronóstico. Eso quiere decir que el paciente se está recuperando de una manera efectiva. Pero si eso no ocurre y el antígeno E de la hepatitis B permanece alto, eso es de mal pronóstico. Eso indica que el paciente está haciendo una hepatitis crónica. Así como vamos a ver otros elementos. Ahora, en el interior del core está lo que es el ADN del virus y también una ADN polimerasa que la utiliza el virus para su replicación. Este ADN también puede ser detectado a través de pruebas de laboratorio. En cuanto a su epidemiología, fíjense que más de 240 millones de personas pueden padecer esta infección crónica por el virus de la hepatitis B que son aquellas personas que van a permanecer positivas para el antígeno de superficie después de los 6 meses, ¿ok? Eso nos indica cronificación de la infección. Que el antígeno de superficie no desaparezca antes de los 6 meses. Si él permanece después de los 6 meses, eso es una cronificación. Y más de 780.000 personas mueren cada año como consecuencia de la hepatitis B que pueden, después de esa cronificación, ir a una cirrosis hepática o a un cáncer hepático y morir por esa causa. El periodo de incubación de esta enfermedad es de 30 a 180 días. Es importante que sepan que el virus puede sobrevivir fuera del organismo por lo menos 7 días, es decir, que es bastante resistente. En este periodo todavía puede causar infección si penetra en el organismo de una persona que no esté protegida con la vacuna. Y el virus puede detectarse entre los 30 a los 60 días después de la infección y puede persistir dando lugar a una hepatitis crónica. ¿Cómo es el curso de esta enfermedad? Realmente yo no les puedo decir que desde el punto de vista clínico se pueda diferenciar una hepatitis de otra porque casi todas se van a ir manifestando de una misma manera o muy parecida. Y como hay tantas variantes, desde que pueden presentarse desde un síndrome gripal hasta una hepatitis fulminante, o sea, hay un rango de severidad muy distintos, entonces es difícil, ¿no? Pero sin embargo, lo más común es que se presente al inicio como un síndrome gripal con cansancio, puede haber náuseas, fiebre, pérdida del apetito, dolor de estómago, diarrea inclusive. También puede haber dolor de cabeza. Pero posteriormente se van a presentar, vamos a decir, los síntomas más característicos que es lo que nos hace pensar en una hepatitis que es la presencia de la ictericia. Bien porque las mucosas y la piel se vuelven amarillentas y porque la orina, vamos a ver una coluria o un oscurecimiento de la orina, mientras que las heces se van a ver acólicas, es decir, de un color muy clarito, van a perder su color normal. El 90% va a cursar una hepatitis sin complicaciones y puede recuperarse de forma natural en un plazo de un año aproximadamente, pero otros pacientes van a cronificar y pueden desarrollar cirrosis o un cáncer hepático. Vamos a reforzarlo de los antígenos de este virus que es muy importante su comprensión. El antígeno de superficie es el primero en aparecer en el suero de 1 a 10 semanas tras la exposición del virus, incluso antes de que inicie la clínica y antes de que se ocurra la elevación de las transaminazas. En aquellos pacientes que se van a recuperar sin ningún tipo de complicación, este antígeno debe desaparecer en los primeros 4 o 6 meses. Si este antígeno persiste durante más de 6 meses, entonces eso indica progresión de la infección hacia la cronificación, es decir, que el paciente se vuelve crónico por una hepatitis B. Normalmente la desaparición del antígeno va a coincidir con la aparición en suero de su anticuerpo, puede decir, el antígeno de superficie, que ocurre también antes de los 4 a 6 meses. Pero en algunos pacientes se puede observar algo que nosotros llamamos periodo de ventana. ¿Qué es eso? Se desaparecen los antígenos de superficie y no son detectables, pero tampoco se encuentra todavía detectable su anticuerpo. Entonces, si se hace una determinación de estos marcadores en ese momento del periodo de ventana, ambos van a dar negativo, tanto el antígeno de superficie, porque ya desapareció, y el anticuerpo del antígeno de superficie, porque aún no ha aparecido. Por eso es que es importante tomar en cuenta otros marcadores, y no solamente estos dos, porque pudiéramos estar en un periodo de ventana. Para ello podemos utilizar el anticuerpo anticore. En un pequeño porcentaje de pacientes se ha visto que el antígeno de superficie puede estar positivo y también estar positivo el anticuerpo al mismo tiempo. Esto se ha descrito en un 24% de pacientes que en la mayoría de los casos está asociado a que sean pacientes portadores asintomáticos, es decir, que no es un comportamiento normal, sino que ya se habla de un portador asintomático. Luego tenemos el antígeno core, que como dijimos, se encuentra más que todo a nivel de los hepatocitos infectados, no tanto en suero, por tanto no es detectable a nivel de la sangre, por eso no se determina. Pero sí su anticuerpo, ¿ok? Que durante la fase aguda van a ser de tipo IgM, y es un importante marcador de infección aguda por el virus de la hepatitis B. Y importantísimo en el periodo de ventana que hablamos del antígeno de superficie y el anticuerpo. Sin embargo, a pesar de que este anticuerpo de IgM anticore, pues no determina el diagnóstico de infección aguda, hay que tener en cuenta que estos anticuerpos pueden persistir en el organismo hasta dos años después de la infección. Y posteriormente van a aparecer el anticuerpo anticore IgG, que va a persistir junto con los anticuerpos del antígeno de superficie en pacientes que ya se han recuperado de una hepatitis aguda por hepatitis B. O puede persistir con la presencia del antígeno de superficie en caso de pacientes que hayan cronificado. Por su parte, el antígeno E, o antígeno soluble como también se le llama, es un marcador importante de replicación viral y de infectividad. Mientras este antígeno se encuentre positivo, el paciente está en una infección activa y está transmitiendo la enfermedad. En pacientes que se van a recuperar satisfactoriamente, generalmente aparece rápidamente el anticuerpo antiantígeno E, incluso antes de la ceroconversión del antígeno de superficie, es decir, de la aparición del anticuerpo antiantígeno de superficie. Pero en pacientes que cronifican, puede que este anticuerpo no aparezca o tarde muchos años en aparecer. Si ocurre la ceroconversión, es decir, la aparición del anticuerpo antiantígeno E de la hepatitis B, eso indica que hay desaparición del ADN del virus y, por tanto, hay una mejoría de la enfermedad hepática. Es decir, es de muy, pero muy buen pronóstico. Todo lo contrario si no aparece. Entonces, resumiendo, si el antígeno de superficie se queda por más de 6 meses positivo y no aparece en los anticuerpos contra el antígeno E o antígeno soluble de la hepatitis B, eso es símbolo o signo de cronificación. En cuanto al tratamiento, no existe un tratamiento específico para la hepatitis aguda por la hepatitis B. Solo tratamiento de sostén y tener en cuenta que no deben administrarse fármacos que sean hepatotóxicos o que se metabolicen en el hígado. No se recomienda el uso de esteroides. En algunos casos pudiera ser útil el uso de antivirales como la amibudina, adefovir, dipivoxil. Sin embargo, algunos autores piensan que no hay una evidencia concreta de que sea beneficiosa. En el caso de la hepatitis fulminante, lo importante es mantener al paciente vivo y mantener el control o el equilibrio hidroelectrolítico, por supuesto el soporte circulatorio y respiratorio, controlar las hemorragias si las hay, corregir la hipoglicemia que generalmente se puede presentar y atender todas las complicaciones que puedan estar presentes, como por ejemplo situación de coma, encefalopatía hepática. En caso de que el paciente no presente una mejoría espontánea, una opción pudiera ser el trasplante hepático. También actualmente se encuentra el uso de MARS o sistemas artificiales sustitutivos de la función hepática mientras se espera el órgano que va a ser trasplantado o se espera también la regeneración hepática espontánea. Para su prevención se utiliza lo que es la vacuna, se puede utilizar a todos los recién nacidos, en niños y adolescentes no vacunados, trabajadores de la salud es imprescindible, pacientes en programas de hemodiálisis, parejas homosexuales y pacientes con infección por VIH. Vamos con la hepatitis C. La hepatitis C pertenece a la familia Flaviviridae, también es de ARN monocatenario y tiene forma esférica, posee una envoltura y una capa lipoproteica exterior. La hepatitis C tiene un periodo de incubación que va desde 15 a 150 días y se transmite de forma parenteral. Es una de las hepatitis que puede cronificar y está asociada con la aparición posterior de cirrosis de hígado y de cáncer de hígado después de haber padecido una infección por hepatitis C, que incluso puede tardar años en aparecer esta complicación. Es una de las hepatitis más frecuentes después de la A y de la B, por supuesto, y su forma de transmisión principal es de origen post-transfuncional, pero también es posible a través de la vía materno-fetal, también por transmisión sexual, aunque es muy, muy bajita, y relaciones intrafamiliares. En cuanto a su evolución, un 20% cursará como una hepatitis aguda, en un 80% se puede cronificar, y en un 60% puede evolucionar a cirrosis, y en un 20% puede evolucionar a un hepatocarcinoma. Los portadores crónicos van a representar lo que es el reservorio de este virus. Algo importante que se ha visto en el virus de la hepatitis C es que en mujeres embarazadas VIH positivo, se aumenta el riesgo del padecimiento o de la afectación del feto por el virus de la hepatitis C, porque aumenta considerablemente la viremia en sangre. Aún no se tiene vacuna contra este virus por su alta capacidad de variar genéticamente, hasta ahora se conocen tres genotipos y es de distribución mundial. Los grupos de riesgo prácticamente son los mismos de los de la hepatitis B. Algo importante es sufrir la enfermedad no confiere inmunidad permanente, ¿ok? Y para el diagnóstico de hepatitis C, pues se puede determinar o detectar la presencia del ARN del virus a través de técnicas moleculares, o también determinar el anticuerpo antivirus de la hepatitis C. Sin embargo, esto va a ser útil a partir de la semana 11 o a partir de la sexta semana en adelante, porque pues aparece tardíamente, ¿no? ¿Cómo prevenirla si no existe vacuna? Bueno, con medidas de bioseguridad, como no compartir agujas de ningún tipo, usar guantes si hay que tocar sangre de otra persona, usar condón preservativo en relaciones sexuales de riesgo donde pueda haber sangrado, no compartir el cepillo de dientes o máquina de afectar con personas infectadas, ni cualquier otra cosa que pudiera recoger su sangre, y comprobar que toda escoriación, tipo tatuajes, cicatrices, perforaciones, dependientes, piercing, aretes, todo eso se ha hecho con instrumentos que estén debidamente esterilizados. Entonces, para terminar con la hepatitis C, algo importante es que una persona que haya desarrollado una cirrosis hepática o un hepatocarcinoma, puede ser que 20 o 40 años atrás haya padecido de una hepatitis C, y probablemente esa sea la consecuencia. Vamos con la hepatitis D. Esta hepatitis es muy importante porque ella por sí sola no puede causar ningún tipo de patología, ella únicamente, como es un virus defectuoso, tiene que, porque sí, estar en presencia del virus de la hepatitis B, para poder entonces ella replicarse en conjunto con la hepatitis B. Por eso fue que dije que si una persona se vacuna contra la hepatitis B, automáticamente se está protegiendo contra el virus de la hepatitis D. El virus de la hepatitis D pertenece a la familia Delta Viridae, y es un virus de ARN monocatenario. La forma de contagio es exactamente igual a la explicada por el virus de la hepatitis B, es decir, por exposición percutánea o exposición permucosa. Tiene un periodo de incubación similar al de la hepatitis B, entre 30 a 180 días, con una media entre 4 a 12 semanas. Lo importante aquí es definir dos cuadros que se pueden presentar, que es la coinfección o la superinfección. Hablamos de coinfección cuando un individuo se infecta simultáneamente con el virus de la hepatitis B y con el virus de la hepatitis D. Las manifestaciones clínicas prácticamente van a ser indistinguibles de una hepatitis B clásica, sin embargo, sí se puede presentar una evolución más grave y tener un curso bifásico. Ahora, frecuentemente estos pacientes se logran recuperar. En el caso de que el virus de la hepatitis B, pues logre ser eliminado, ya que el virus de la hepatitis D solo no va a ser absolutamente nada. Entonces, si el sistema inmunológico es capaz de eliminar al virus de la hepatitis B, hasta allí llega la infección de ambos virus. Que el paciente se vaya a volver crónico o no, con la hepatitis B no tiene nada que ver con que esté presente o no el virus de la hepatitis D. Pero en caso de que el paciente se vuelva crónico, pues va también a cronificar junto con la infección de la hepatitis D. Y la superinfección se da cuando un sujeto que ya era portador crónico de hepatitis B, se expone y es infectado por el virus de la hepatitis D. En este caso, las manifestaciones clínicas o las consecuencias pueden ser aún muchísimo más graves y en casi todos los pacientes, pues va a quedar crónica de por vida tanto la infección del virus de la hepatitis B como el de la D y el desenlace pudiera ser una cirrosis hepática o un cáncer hepatocelular. Se ha visto que luego de trasplantes hepáticos, el virus D puede quedar latente en ausencia de infección demostrable por el virus B y solo hacerse evidente si el virus B evade la neutralización por inmunoglobulina hiperinmune. Y hasta la presente fecha se han determinado tres genotipos distintos para la hepatitis D con distribuciones geográficas diferentes, donde los tipos 1 y 3 van a ser los genotipos como más agresivos. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, a través de los marcadores de laboratorio. Por ejemplo, en el caso de la hepatitis D, el antígeno delta no es muy eficaz para el diagnóstico porque desaparece muy rápidamente, pero el anticuerpo anti-IgM sí es útil en la fase aguda y el anticuerpo anti-IgG en la fase más tardía. También se puede determinar la presencia del ARN viral a través de técnicas de biología molecular, como el PCR, por ejemplo, o técnicas de hibridación. Bueno, vamos a culminar esta clase hablando un poquito sobre lo que se conoce hasta ahora del virus de la hepatitis G, el virus de la hepatitis F y del virus TT. Fíjense, el virus de la hepatitis G es un virus de ARN de cadena simple que fue identificado en el año 1961 y pertenece también a la familia Flaviviridae, al igual que lo es el virus de la hepatitis C, del cual se dice que también estos dos virus están muy relacionados. Sin embargo, actualmente se discute mucho en relación a su asociación real con la aparición de hepatitis como tal. Por tanto, hoy día ya a este virus no se le llama tanto hepatitis G, sino se le ha denominado pejivirus, ¿ok? Y algo importante que se ha determinado en algunos estudios científicos y que debe ser investigado con mayor profundidad, porque vale la pena el análisis, es que se ha visto que la asociación de este virus G o pejivirus En personas que están infectadas con el virus del HIV se ha visto que el virus G retrasa la progresión ácida en estos pacientes y pues por supuesto esto es un hallazgo que llama muchísimo la atención y que por supuesto es un tema de investigación bastante interesante. Su transmisión también es parenteral, pero como les digo todavía hay muchas dudas en relación a si produce o no hepatitis y si es importante o no, si es significativa esa aparición de signos de hepatitis en estos pacientes. Pero tampoco se le ha asociado con una enfermedad específica. En el caso del virus GF realmente es muy pero muy infrecuente, tanto así que todavía no se conoce muy bien y se ha dicho pues que en un principio se pensó que era una variante de la hepatitis B, ya que también es de ADN y su estructura es muy similar. Entonces hasta ahora pues se ha especulado eso. También se dice que una de las formas de transmisión de la hepatitis F es a través de la vía enteral, pero como les digo es tan infrecuente que todavía no se tienen datos muy precisos de este tipo de virus. Incluso aún no se tiene exactamente claro que causa hepatitis, solo que pues se piensa que es así porque se ha presentado en pacientes en los que la serología para otro tipo de hepatitis ha dado negativo, pero es muy muy raro. En el caso del virus TT o también llamado TTB, se detectó por primera vez en la sangre de tres pacientes que tenían niveles elevados de TGP sérica, después de haber recibido una transfusión sanguínea, dando negativo a todos los demás marcadores virales de hepatitis conocidos y estudiados ya en este video. Entonces se demostró la presencia de este virus y se mostró que tenía cierta inclinación o hepatotropismo, es decir, cierta inclinación hacia el tejido hepático o hepatotropismo. Y sus títulos se correlacionaron con la elevación de estas aminotransferasas. Entonces eso sugirió que se trataba pues de un virus nuevo que se estaba determinando que causaba hepatitis. Entonces se ha visto que la presencia de este virus es mundial con una alta prevalencia en la población general y existe evidencia de que puede ser transmitido por exposición parenteral, por vía enteral también y transmitirse de madre a hijo. Y la infección que causa parece ser persistente en 90% de las personas que han sido expuestas después de una transfusión sanguínea. De allí el nombre que le colocaron a este virus porque hepatitis TT lo que significa es virus transmitido por transfusión, por supuesto en inglés. Y no se los voy a mencionar en inglés porque ya ustedes saben que mi inglés es fatal. De regalo les voy a dejar este cuadro para que lo analicen muy pero muy bien que es un resumen de los marcadores virales para las hepatitis, ¿ok? Específicamente, bueno aquí tenemos hepatitis A, los marcadores de hepatitis B que son bastantes y que tienen que estudiarse muy bien cuáles están positivos y cuáles están negativos dependiendo del tipo de infección que tengamos. También están presentes acá los marcadores para el virus de la hepatitis C y D. No los quiero asustar pero este cuadrito es importante, no sé si para el examen pudiera ser motivo de preguntas, ¿verdad? No, yo solo digo pues, no es que esté advirtiendo nada. Finalmente, ¿cuáles son los elementos de laboratorio que ustedes deben mandar a investigar en un paciente que se sospeche la presencia de hepatitis? Bueno, los exámenes de laboratorio normales son la virirubina, el estudio de las proteínas, albúmina y globulina, urea, creatinina, glicemia y el tiempo de protombina que es muy importante porque el tiempo de protombina les va a dar el parámetro de gravedad. Les va a decir si el paciente debe ser hospitalizado o no, ¿ok? En cuanto a los parámetros de necrosis, tenemos las transaminasas que se van a encontrar normalmente entre un 20 a un 40% por encima de los valores normales y también los parámetros de colestasis como es la GGT, la fosfatasa alcalina que pueden estar ligeramente aumentados o pueden estar normales también, ¿ok? Recuerden que no todos los pacientes que cursan con hepatitis van a estar histéricos, que pueden haber pacientes anictéricos, igualmente estar en presencia de una hepatitis. Los marcadores de hepatitis son importantes, determinarlos para llegar al diagnóstico certero. Bueno, con esto he terminado la clase del día de hoy sobre hepatitis, los espero en un próximo video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y recuerda que mi lema es ¿por qué enseñar? es mi pasión. Espero que esta clase te haya sido de muchísima utilidad y los quiero mucho, chao, chao.